Ok, one got it ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Bomber! yung pangalawa lang hindi ko lang hito 24 El corte. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 27, just shut the... 28, oh, 18. That's the end of the first quarter. White 13. Bumper 13. No, boy, boy. Early. Early, early. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Graal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Fau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aforme! ¡Aways! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Recham ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Number 27! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Out of town! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ren administrate! ¡No! ¡Nos vemos en la p 1994. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuid ti, puñetate! ¡Ayéééééééééééééééééééééééééééééééé. $15,000 Hollande Market, 16, 16, la paga, el penalti. No, we don't call that top. You don't call that. So I don't complain.